Aquí estamos con un precioso auto, bueno el de aquel, el Mustang, y aquí tenemos un auto más normalito. La realidad, la realidad, la realidad. Ok, si lo ven un poquito, le tomamos un poquito al foco, lo ven que ya en las orillas se ve un poquito amarillo, tiene residuos, se le ve como costritas. Entonces lo que vamos a empezar con el proceso es meterle una lija micro fina, vamos a empezar con una mil. Dale Román, Román nos va a apoyar con el proceso, meterle un poquito de lija mil para matarle esa cascarita que tiene. Si ustedes lo tocan, se siente rascocito, se siente reseco, incluso se ve lo reseco. Le vamos a hacer el proceso normal de meterle una lija mil, luego le vamos a meter una mil quinientos, tenemos dos mil y tres mil, para que sea todo el proceso completo. ¿Qué vamos a hacer con estas lijas? Lo que estamos haciendo con estas lijas es matándole el daño, pero a su vez, al meterle lijas más finas, estamos matando los rayones que pudiéramos ocasionarle al plástico. Estos focos son de plástico, entonces no hay ningún problema. Es como si estuviéramos puliendo, de hecho le vamos a dar un poquito ahí al fender, para que vea el cambio. O sea, no se van a rayar. No, no se raya. O sea, la lija mil si tú le das, sí a lo mejor te lo opaca, te lo puede opacar. Pero al irle metiendo lija de un grano más fino, te va quitando ese efecto, te va quitando las rayas. Al final de cuentas, el polish te produce rayas, pero son muy finas, casi son imperceptibles a la vista. Entonces, como lo ven aquí, ya está Román haciendo el proceso. Si lo ven simplemente con haberle dado, ya se ve diferente, ya se ve diferente tono. Pero, en este caso, todavía le falta meterle una lija más fina, para que sea más profundo, que quede menos dañado el plástico. Pero simplemente con la primer pasada ya se ve la diferencia. Oye, Arana, ahorita que están haciendo todo eso, ¿cuál es la manera que no se debe, ¿cuál es lo que no se debe hacer para que...? Mira, en este caso, el daño que le estamos haciendo con la lija es mínimo. O sea, no le estamos haciendo tanto daño. Hay un proceso que se hace también, donde agarran el faro, lo empapelan, es más, en algunos casos ni lo empapelan, le echan transparente o brillo. Llámese en spray o en pistola. Se ve muy bonito porque se ve mojadito, se ve como si lo acabas de comprar. Pero, el tema es que ese transparente se va a opacar, se va a secar, y se va a empezar a opacar, y te va a perjudicar en lo que es la intensidad de tu foco. Empieza a poner amarillo, ¿no? Empieza a poner amarillo porque se empieza a quemar. El transparente no es para el plástico, o sea, es un producto especial para la pintura. Entonces, ¿qué va a pasar? Se empieza a quemar, se empieza a hacer amarillo el foco, el foco, el foco. ¿Qué vas a tener que hacer al tiempo de seis meses, al pasar seis meses? Vas a tener que hacer este proceso. Quitarle el transparente que le pusieron para darle brillo. Y muchas veces tampoco ya no se puede quitar el transparente, se queda ahí la costrita, ¿no? No, si le das lija, sí, 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 se procede. Aquí, Román, ya vamos en la lija a tres mil. Cuando comentaba el Inge, la semana pasada, que agarraron una lija mil, ya gastadona o muertona, pues estamos haciendo el proceso, o sea, estamos ocupando una lija ya dos mil o tres mil. Ese sería el efecto. Si lo ven, esta lija a tres mil, es como una esponja. Aquí el señor Camarrofa, tócala, tócala como una, se siente como una, o sea, tú dices, no hace nada, no hace nada esta lija. Pero si lo ves aquí, si lo vamos aquí en negro, simplemente con la... Ya te lo rayaron. Va a tener que pintar todo. Mira lo que hace, una lija a tres mil. Ahorita le vamos a dar una pasadita ahí con polis y se quita rápido. Pero lo que te quiero explicar es que mucha gente no ocupa estas lijas. ¿Por qué? Porque una lija de este cuesta entre 60 y 80 pesos. Entonces, oye, tengo que comprar todas estas lijas y todos esos productos para esto, ¿no? Ahorita vas a ver qué tanto producto ocupa. Es muy poco. O sea, esta lija no la vas a ocupar por un poco. Te va a durar para muchos. Pero el tema es el precio, ¿no? Oye, Arana, y bueno, ¿quién hace esos trabajos? ¿A dónde te puedes dirigir para...? Ese trabajo te lo puede hacer básicamente cualquier persona que tenga la noción de carrocería. Incluso el hacerlo aquí es ver que no es tan complicado. Si a lo mejor conseguir los productos y eso, traemos polis, ya estos son polis base agua, son especiales. Se ocupan gotas nada más para hacer el proceso. Entonces, te lo puede hacer cualquier carrocero. Te lo puede hacer cualquier persona que traje una carrocería, un pintor, un preparador. Nada más es cuestión de decirle, simplemente lo ven. Y si tú lo ves de aquí, ya se ve brillante el faro. Y todavía no le hemos metido polis. Simplemente con las lijas microfinas. Hacen el proceso. Y das de cuenta que van casi dejándotelo listo para polis. Oye, Arana, muchas veces ahí por internet, en YouTube, a veces sale que con pasta de dientes se puede limpiar. Sí, sí, sí. Ahí le contesto. Si lo ven, la máquina de plier, esta es una esponja. De hecho, se le maneja tipo cáscara de huevo. Por eso es donde ven los cartones de los huevos. Pero son productos especiales estos. Ya toquelo pues, para aquí. A ver si está blandito. Entonces, son productos especiales estos, ya son más modernos. No sé si te tocó a ti ver las pulidoras estas con las borregas grandotas. Estas ya están obsoletas. Ahí es producto obsoleto eso. Ya ahorita esto es lo más nuevo del mercado. Ya tiene años. ¿Eso sería el último toque entonces? Sí. A ver, vamos a ver antes de que nos vea el tiempo. A ver si le va a dar una poquita de polis. Paso 1. Estos productos, Liz, tienen hasta su numerito. O sea, tienen, lo ves aquí, esto es un paso 1. Tiene un paso 2 y un paso 3 que está diciendo. Primero va este, luego va este, o sea, ahí no es de rarle. Oye, ¿cuál sigue? Es 1, 2 y 3. Lo puedes hacer 1 y 2. ¿Entiendes? No te puedes ir al 3 directamente. No te va a dar el mismo efecto. Dale pues, dale. Ve la cantidad de que va a ocupar. O sea, son unas pequeñas gotitas. Estos productos, Liz, no es por hacerle fama al producto. Pero estos productos son a base de agua. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento se llega a resecar un poquito, echándole agua, otra vez. Métale el dedo, métale el dedo. O sea, con una embarradita tienes. Entonces, ¿qué pasa? Este producto se llega a secar ahorita que lo está haciendo. Le echa un poquito agua y revive otra vez el producto. Si te fijas, le va a dar. Y ahorita va a ser el aspecto que agarra él. Ve la velocidad de la pulidora. Está en muy poquitas revoluciones. O sea, ya no es, oye, mete la pulidora a 2,000 revoluciones. O sea, ya es más moderno. ¿Por qué? Porque las lijas ya te lo dejaron muy avanzado el proceso. Mira, ahí se ve simplemente el cambio. Ve la, si pueden ver cómo empezó. Y ahorita tomamos el otro, el del lado izquierdo. Obviamente todo lleva un costo, ¿verdad Luis? Entonces ahorita vamos a pasar la factura. Ya te salió gratis, Luis. Pero nada falta del otro foco. No, no, acá vemos el otro foco. Ya te salió gratis, Luis. ¿Cómo se ve? Se ve amarillento y todo. Y ahorita vamos a ver el proceso ya terminado de este. Entonces, ¿qué te hace eso, Luis? Que el carro se vea diferente, que te alumbre. Estéticamente te ayuda en eso. Pero en funciones te ayuda a que alumbre mejor el auto. Ahí ya le dio con el paso 1. Ahorita le da una pasadita con el paso 2. Y haz de cuenta que prácticamente ya está listo. Ahorita le da, si quieres, Román. Un apartito para que vea cómo está bien. Un trabajo así, Ana, ¿cuánto podría costar? Yo creo que por pulirte unos faros, Luis. Bueno, ahí sí, te echó un poquitito de más. Por pulirte unos faros. ¿Qué tan nervioso, tan nervioso? Estaba teniendo en la tele, mamá, dijo. Por un proceso así, de pulirte unos faros así, Luis. Yo creo que te pueden andar cobrando unos 150 o 200 pesos. Es un proceso, ya lo viste cuánto tiempo se lleva. Unos 20 minutos. ¿Por cada foco? No, por el par de focos. ¿Por el par? Pues sí, en realidad es poco el material que se ocupa. No necesitas, en una carrocería van a tener de todos esos productos. Entonces no es, ah, voy a ir a comprar ese producto para hacértelo. Ahí ya lo tiene. Ahí tengo lija fina, ahí tengo polis, ahí tengo la pulidora. Pues es un proceso normal en un taller de carrocería. Ahí le están dando polis, Luis, a la parte que lijamos. ¿Ves las revoluciones de la máquina? ¿Por qué? Porque son productos más nuevos. Son productos ya modernos. Ahí ya agarró brillo tu cofre. De la parte que le lijamos, mira. Ahí está Román. Lo llenamos, ¿pásate todo el carro o no más eso? Nada, sí. Entonces, ya agarró rápido el polis donde le dimos. Aquí, si queremos todavía todo el proceso, le damos el siguiente paso. Y lo bajar más fino todavía. Y ya con eso está terminado. Ahí cambias de lija. ¿También es esponja? Es una esponja más fina porque el producto que sigue es fino. Haz de cuenta que le vas bajando de grado. Lo que decía el Inge ahorita de la pasta de dientes, la pasta de dientes es como un polish. Es lo mismo que un polish. Nada más que tiene... Pero no es para eso. No es para eso. No, imagínate, te vas a echar una pasta de dientes por cada foco. ¿Quién lo va a querer hacer así? Entonces, sí hace el mismo, pero es como... Hay gente que ocupaba antes los residuos del carbón. Los residuos, el carbón ya quemado, las cenizas, también hace el mismo proceso de la lija. Eso es lija. O sea, ¿qué hace? Son partículas que te van rayando en menos grados. Este es todo el tema. Si te fijas el foco, Luis, mira. Entonces, vamos a la beca pis y le pasamos la factura ya. Ya, 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 ya merita. Obviamente vamos a dejar un foco de signo así para que la gente vea la diferencia. Así, dos meses y ya, que la gente ya entienda. Pues ya le damos al otro. Bueno, pues ya saben, si quieren saber más, si quieren ver más consejos y más cosas como estas, de muchas cosas, luego ahora nos va a decir cómo sacar golpes, cómo tapar rayones. Entonces, sigan pendientes de Check Engine Radio en su versión live. Luis, ahí está la toma. Ahí tenemos los dos focos. Ahí lo pueden ver ahorita. Se ve el foco ya prácticamente limpio y el foco opaco. Ahí está la toma con los dos focos. Nomás a borrar esas rayas que trae en el cofre. ¿Estas? ¿O estas quemadas? Ah, no, son calcas. Yo pensé que eran quemadas. Perdóname. No, ese es Luis, el proceso. Y cualquier duda de la gente, pues la puede poner ahí la preguntita y con mucho gusto. Perfecto, bueno.